Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades Tú puedes ser la luz en la oscuridad Tú puedes ser la luz y puedes creer Tú puedes ser la llama que encende la esperanza Tú puedes ser la luz de Dios Hay un camino mejor Cuando sientes que ya no hay fuego en tu interior Hay un camino mejor No te dejes caer Enciende la luz de Dios Tú puedes ser la luz en la oscuridad Tú puedes ser la luz y puedes creer Tú puedes ser la llama que encende la esperanza Tú puedes ser la luz de Dios Hay un camino mejor Cuando sientes que ya no hay fuego en tu interior Hay un camino mejor No te dejes caer Enciende la luz de Dios Abre tu corazón Abre tu corazón Y verás que brillará la luz del amor Tú puedes ser la llama que encende la esperanza Tú puedes ser la luz de Dios Tú puedes ser la luz en la oscuridad Tú puedes ser la luz y puedes creer Tú puedes ser la luz y puedes creer Tú puedes ser la luz de Dios Tú puedes ser la luz y puedes creer Tú puedes ser la luz de Dios Tú puedes ser La matriz del valle La radio de digital mágica La voz poder de las comunidades La voz poder de las comunidades